Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya. Hay hueco adelante, si queréis podéis venir más adelante porque no estéis todos al fondo, ¿no? Bueno, vamos a terminar el último acto de todas las jornadas que hemos preparado esta semana. Y hoy tenemos el parcer de contar con Felipe González, el director del Instituto de la Juventud. Tenemos a Benjamín Ballesteros, miembro de la Fundación ANAR, y con José Antonio Burriel de la Asociación de No Más Violencia de Género. Sin más, empiezo con José Antonio, que os va a dar unas palabras. ¿Se me oye, eh? Yo levanto la mirada y veo, no soy poeta, pero lo tengo en el cine, veo multitud de personas. Porque lo que más confío es que se le va en las altavoces si os gusta lo que se va a decir. Si no os gusta, la papelera. Y estoy muy animado hoy porque resulta que, suelo estar animado por sí siempre, pero hoy me he contado con que han venido a oír esto tres alumnas del último instituto que estuve el otro día. Con lo cual, ¿eh? Se han venido, es porque gustó lo que dije, que voy a repetir en otro tono. Y voy a comenzar, sabéis que hay una encuesta, yo lo que voy a hacer es presentar cómo yo creo que hay que tratar el tema de la violencia de género a los adolescentes. Cómo yo creo que hay que tratarlo. Que no quiere decir que sea el mejor modo, es mi modo. Bueno, diréis que si la prueba de 9, o de, se llama de Alagadón también. Bueno, pues yo llevo, con estos institutos, han alcanzado casi 75 institutos desde enero del año pasado. Pues han venido tres, a ver, me interesa aquí, si fuera la valencia. Dice, voy a decirlo, vamos a ver. Hay unas encuestas que hizo un ministerio en donde dicen cosas muy llamativas. En primer lugar, yo tengo una pega que poner de las encuestas. Cuando oigo decir, ha aumentado el número de adolescentes que están inmersos en la violencia de género. Un momento. Las encuestas de adolescentes y violencia de género son de hace tres años. Han empezado de cero al 1%. O, no han empezado, hemos empezado a verlas. Han aumentado un año más. Y entonces, si se ven las encuestas, esto es un folio resumen. Aquí el problema es que cuando se piden un informe, son folios y folios y folios. Y no sé, vamos a ver. ¿Alguien se ha preguntado por qué los adolescentes, y llama mucho la atención, admiten que no es violencia el control de la vida a la pareja? Se admite como normal. si queréis un contrato por cierto pero muy mal ¿cómo es posible que? alguien ha preguntado a los adolescentes cuando se los hagan a uno ¿por qué decir que las decisiones principales las hay que tomar el hombre? porque van a contestar lo hace mi padre están viviendo los estereotipos ¿de dónde? de su casa y de la televisión sin más porque ellos todavía viven en su burbuja ¿por qué? les pregunta ¿os preocupa la violencia de género? y dicen yo he escuchado ¿y eso qué es? es cuestión de los viejos podríamos tomar una y otra encuesta y dice uno ¿qué está ocurriendo aquí? todos los adolescentes admiten clarísimamente que la violencia física es exactamente un delito si les preguntas si la violencia psicológica el control etcétera es un delito no es que no lo ven si les preguntas ¿cómo es posible que los adolescentes digan y lo dicen en encuestas que admiten que es normal en las relaciones afectivas los celos tanto proyectos numerosísimos y dices ¿de qué sale esto? coge y no voy a repasarlo los mitos del amor romántico el amor lo puede todo me quiere tantísimo que me es el principio es el principio azul es sin él canción de amaral no lo han dicho sin ti no soy nada y si no soy nada ¿qué doy a la demás? bueno si no soy nada ¿qué le doy a la pareja? ¿cómo que sin ti? y claro sin ti no soy nada hace que la chica porque el machista se impone la chica acepte todo lo que dice el chico es que con él voy a ser grande eso digo por las encuestas entonces uno se pregunta vamos a ver ¿cómo podemos meternos en el corazón y en la cabeza de los adolescentes? ¿por qué hay que meterse? o sea hay que enseñarles sacarles mejor dicho estar dentro de su burbuja y hacerles ver lo que hay en su burbuja cuando hablo de burbuja a ver cómo lo he vuelto a perder no en otras cosas hablo de esto esto es un móvil no es la última generación pero bueno es un móvil y podría hablar del ordenador o podría citar pues un rapero es un mundo es un mundo y en ese mundo si uno no se mete no entenderán el mensaje que le podemos dar ¿qué se está haciendo por ahí? ya me he saltado el viejo ¿qué se está haciendo por ahí? Valencia ha inventado soy de la comunidad y voy a criticar lo que van a hacer lo critico aquí lo critico allí no me caigo van a hacer ya han empezado allí han parado a los institutos y centros educativos va o un policía nacional o un guardia civil o un policía local de un informe no sé si fue a Elías o a Gregorio el otro día en un instituto o centro educativo me da lo mismo estaban por ahí y me dijo veníos a dar la charla ¿sois policías? ¿aquí en Badajoz? sí, sí bueno vamos a ver es decir pongámonos en manos que nosotros ya somos un poco no somos adolescentes pero casi ¿verdad? yo adolescente si veo entrar en un policiero primero que pienso es que me puede detener y ese clima me empieza a decirle vengo a hablarles a ustedes de la ley integral primer error no es aplicable a los adolescentes a la ley integral no, no miran así lo digo vamos a ver de entrada por lo cual yo no puedo entrar hablarles de la ley integral ni de los delitos de violencia de género que no es aplicable a los adolescentes me explico si un adolescente vamos a los adolescentes o los jóvenes me da lo mismo porque tampoco es aplicable a los jóvenes le hincha un ojo a su pareja y le lesiona es un delito de lesiones castigado por el código penal ¿o no? se demuestra y es culpable no se lo aplica la ley integral se lo aplica el código penal porque el tribunal supremo dice que para aplicar la ley de violencia de género hace falta continuar en el tiempo y proyecto del futuro continuar en el tiempo y proyecto del futuro decirme y vamos a poner una dada que era de 18 ¿qué pareja de 18 años tiene continuar en el tiempo en esa relación y proyecto del futuro? ¿nadie? ¿qué pasa? otra cosa distinta es que los parámetros una cosa que nos ha leído la gente de la ley integral es el prólogo eso es importantísimo porque habla de igualdad y se han saltado hoy por hoy se han saltado los dos capítulos de la educación pero vuelvo a los adolescentes ¿cómo es que? me meto y digo yo no vamos es que de verdad o sea ha habido un instituto que llamó a la de la ciudad de gobierno y dice que no vuelva más un policía nacional el delito y los jueces y los fiscales vamos a ver vamos a ver si cuando lo oyen me han dicho gente cuando lo oyen piensan en su padre o en su madre vamos a ver pensemos y aquí empiezo a explicar lo que yo creo que hay que hacer han escenado una relación afectiva yo me acuerdo todavía ya han pasado muchos años de primera novia tolla de la primera de la segunda ya y todos los que estáis aquí o casi todos habéis tenido una primera relación afectiva que ha sido para un adolescente ahora lo avanza mucho son mucho más precoces de lo que éramos nosotros pero eso de enamorarse decirle me quieres y cogerle de la mano o de la cintura bueno les hace sentirse verdaderamente adultos me parece muy lógico normal como yo en mis tiempos cuando pasé pantalón corto perdón de pantalón bombacho a pantalón largo o cuando accedí mi primer cigarro ¿qué es lo que hay que hacer según mi teoría? enseñarles cómo es una relación afectiva digo yo yo suelo hacerlo voy a procurar daros unas nociones para que os queráis y os enamoréis más que lo aceptan de inmediato termina diciendo hombre no vas a ir a quererte a querernos me lo han dicho en público cuando uno saco no te dio la ficha de los valores que hay que poner en masa en una relación afectiva uno se da cuenta de lo complicado es diálogo sinceridad respecto mutuo aceptar al otro como es que es muy difícil creerse muy difícil porque te obligan todas las cosas a ver como es la otra persona a quererla como es tener sus manías sus cosas buenas sus cosas malas como uno y el cariño hace que uno tenga que esforzarse yo suelo contar a los chavales y después sonar y sonar y sonar y sonar lo mejor que he visto en mi vida era cuando José María me acuerdo le regaló a Ana que a mí me acuerdo de nombre que era la reina de la fiesta de Valladolid y llevaban un poco enfadados y cuando fui a la fiesta porque me invitaron se adelantó me dio un abrazo y me dijo está todo arreglado ¿sabe lo que más arreglaba José María? pues yo que pensé un anillo una pulsera algo esto una bolsa de pipa de cinco pesitos me dijo lo que más me gusta en mi vida cuando abrí con José María me dijo lo que más costaba pensar que lo que más le gustaba ahí hay cariño y a veces es mucho oye que ese santo de mi de mi novia de mi mujer que le dijo mira tal pum cheque si te puedo venderlo nada a los chavales le queréis decirlo es que decir oye respeto mucho ¿a qué señales? o sea hay unas características y yo asamble después de una aplicación que se llama relación sana de Murcia es prendida como uno trata de enseñarles como tiene que ser la relación afectiva ahora hay que decirles pero hay piedras en el camino de adolescentes y en nuestro camino a mi me hizo una pena y la negra le traigo contarla porque si no las alumnos se enfadan conmigo mi abuela Alvina la del bastón si hubiera nacido hoy sería capitán Gerardo Magno Plaza doña Alvino un día le dije verano en 1954 muchas de vosotros me habéis nacido me enamoré entonces iba todo en grupo mañana tarde noche en los tiempos que las chicas iban a la playa con una pieza y con faldita por la rodilla pero yo eso de ir en grupo y me dijo que sí yo me fui a mi abuela y dije me he enamorado y mi abuela me dijo hombre ya de ahora pero ¿de qué? me preguntó ¿de qué? ahora yo no estoy puesto yo quiero pasear por la noche que es el rato más libre por el paseo de eso a la vista todo el mundo cogiendo de la mano todavía no la cintura dijo hecho dentro de los días te lo digo y como era doña Alvino capitán Gerardo tomando plazas se paseó por delante de los chaves y yo sé lo que hizo mi nieto no digo como ya americano para que nadie me lo diga se ha hecho novio de tolla y va a pasear de la mano se lo dijo junto a los padres hasta a los padres a la doña Alvino me dijo ya puedes me dijo ¿por dónde vas a pasear? bueno pues paseo por delante y yo le dije hombre cuando llegues a Villa Margarita tiras a la derecha si ahora fuera esta cosa le diría Arceima porque era un camino de tierra sin luces y cuando llegues al asilo ¿qué es donde? vamos a Bisa me dijo otra vez a la derecha el camino que va por detrás de los ales sin luces mi abuela se ha vuelto y después ya pasa a la playa por una condición respeta la libertad de tolla si no hay respeto la libertad no hay amor no digo lo que pensé y dije en voz alta porque es un taco me había fastidiado me tocaba pensar a mí si me hubiera dicho esto sí esto no esto está bien esto es delito esto pues lo cumplo no lo cumplo me tocaba a mí pensar que tenía que respetar la libertad y yo no sabía que era para ella la libertad o la libertad no lo sabía me hizo una faena pero me enseñó para toda mi vida y es lo que hay que enseñar a la derecha no quiere respeto la libertad si hay respeto la libertad no habrá nunca jamás violencia y si alguna vez hay violencia se pedirá perdón porque se da uno cuenta de que hay un contra del principio fundamental que nos hace los demás personas sin libertad no somos personas y por tanto si yo no respeto la libertad no le puedo entregar nada bueno ni menos mi amor este lenguaje no sé estoy seguro que lo entendéis pero los adolescentes no entienden maravillosa ¿saben qué bien? sin libertad no hay persona humana o sea yo no puedo decirle esto sale conmigo eso se hace por el perro que se le saca con la galena una persona no quiero salir pues no sabes al perro yo lo he hecho muy mal dice cuando estamos comiendo no se puede la comida si es sí pero el perro no tiene libertad las personas sí y por tanto la violencia y se le dice es falta la libertad y cuando se se habla de control dice control se controla un animal a una persona no se le puede controlar porque es una persona lo entienden todos todos yo no hago nunca ninguna encuesta me basta con mirar esa cara me basta como me han venido tres y probablemente querían más pero la acción la objetiva hay piedras en el camino y ahí es donde hay que decirles y enseñarles que hay piedras en el camino ahí pero hay que enseñarles cuya con esto porque es señal de no cariño cuya con esto porque sean de no cariño y se les puede enseñar a luchar hombre te va a costar esto pero si hay respeto puedes aprender cuál es el problema que a continuación tienen los chavales que como está comenzando la reacción afectiva aquí pregunta porque primero el adolescente le cuesta preguntar porque quiere ser uno mismo no conozco ningún adolescente diciendo que me gusta ser uno mismo estrenar yo no sé si os acordáis me imagino que sí cuando estrenaste y los primeros zapatos yo lo primero que hice me temen un charco había que mancharlos yo debo ser un tío muy especial que es así es decir te llevo de la mano no que no vamos o sea cuando mi padre me sentó ya sé que sales con tolla sabía todo el mundo te voy a decir cómo hay que querer a una chica me senté calor sí papá lo hace a termino sí papá cuando me di media vuelta dije por aquí va a salir porque anda voy a estrenarlo yo cuál es el problema que si quiero respetar y cómo respeto la libertad de esta chica pues si pudiese preguntar a alguien a quién pregunta a los adolescentes después hablaré de la guía de padres sale de la campaña ministerio que me encantó cuéntalo aquí en los adolescentes a preguntar si están haciendo lo bien o mal esa es mi pregunta claro necesitas decir que sale que pregunte porque te lo admiten te lo admiten vamos a ver a los no saco los jateos a los padres después hablaré porque he traído la mejor guía que existe en el mercado mundial que la Junta de Andalucía que si es bueno en Andalucía yo creo que puede saber aquí es mejor que Andalucía el jamón después cuéntale por qué lo cuéntanos los padres van a juntar a los padres y decirle tengo novio o pareja me da lo mismo y yo no sé si como me están tratando primero contar que algo le está saliendo mal en una relación es admitir que uno no sé lo que que hace a pasar y da vergüenza además da vergüenza da vergüenza consultar y además con el temor porque yo no sé por qué ha surgido la generabilidad hay un salto que estoy hablando de generabilidades hay un salto generacional brutal y los chavales de 15 16 años piensan que si le dicen algo de su relación de pareja de novia algo de lo que quiera el nombre ya lo de menos no lo van a entender sus padres no lo van a entender por tanto o van a tener miedo móvil porque aquí hay uno de los problemas ciertos el acoso por el móvil y el ordenador eso es uno de los instrumentos para el control entre otras cosas es que es que miran en el móvil creen que lo primero que va a hacer el padre y lo he visto es que hay en el móvil ¿por qué? a ver qué mensajes tienen error gordísimo que está puesto aquí y si no lo digo aquí los mensajes que hay son míos pertenecen a mi actividad y no tienen nadie derecho a saber si uno coge es un sobre y violarse la correspondencia es un delito ¿y esto? déjame ver el que te dice tu niño ¿por qué? lo dice a mí si yo quiero decir mira lo que dice a ver si está bien o mal me surgió una anécdota este año de un padre que quiso ver que las relaciones con su hijo no estaban muy bien y me consultó a mí me dijo mira estos mensajes de whatsapp que nos han enviado mi hijo 14 años conmigo durante el verano los he impreso para ti no lo hago porque si no lo pego dice cogerlos y romperlos pues son mensajes de tu hijo y tuyos no míos no míos ¿tienes miedo a eso? que se lo quita o tiene miedo y decir no mira que el niño no me podría de tal es que me atosiga y estoy angustiada no vuelves a salir o sea que ahora mismo ya ha roto papá puede ir a comprarme un perfume que le falta y a la gente no está el niño habrá que convencerle que es mejor que pero no le puedo decir que cuidado es que si no me va a hacer entrar al internet pues yo me lo he dicho ¿por qué? con lo cual sale la guía de Andalucía una secuestra grandiosa digo grandiosa porque son muy buenas tú no puedes ir como lo he visto yo una fuerza de cuerpo de seguridad ahora mismo si tiene el acoso el delito por el móvil tocar un momento yo que no se lo recibo los mensajes de recibo yo todavía no he visto si acabo de ver esta mañana una cosa absurda pero bueno siempre hay gente absurda yo no he recibido aquí de que usted nos joven y nos recibe a mí me enseñamos a esa adolescente sus sus móviles oye míralo cuidado con las fotos claro por supuesto hay fotos y fotos no envían nunca a la pareja una foto vamos a ver pongo un ejemplo yo lo digo a los adolescentes y dijeron eso vamos a ver resulta que me he enamorado de ti en la playa veraneando y claro vamos cada uno quizá es una ciudad distinta envíen una foto y te quiero tanto para que te recuerdes pues hombre a lo mejor yo le pido una foto en mi quine porque la he estado viendo todos los días en mi quine es un malo es que después viene el perverso el perverso lo existe existe yo no no lo compre a mí me llamó un un inspector jefe de mixto y dijo quiero que vea lo que hemos pillado a un pederasta duré dos minutos porque tuve que ir al cuarto de baño ya vino su cliente pero quiero decir y vuelvo a los adolescentes su burbuja su burbuja y digo ¿qué puedo hacer yo? yo yo pero también lo mismo diría padre que en este caso usted va hablando yo que llevo veintitantos años dedicándome a luchar contra la amenaza machista veintitantos años y cinco amenaza machista ante los adolescentes veintitantos años ¿eh? puedo presumir y presumo lo decía Suárez yo puedo presumir y presumo pero no presumo vamos a ver vamos a ver ¿qué puedo hacer yo? vale hay hay en este país cuatro aplicaciones prácticas para adolescentes sin violencia de género aparte de la del ministerio libres los libres están bien más bien para mayores una en Andalucía dos centenarias y una en Murcia por ahora aplicaciones prácticas gratuitas completas donde se dice cuáles son los indicadores de que hay violencia se da consejo sobre todo a la de Murcia de cómo querense la de Andalucía también se les da es decir consejos se les da a los teléfonos porque el teléfono es mucho más a lo mismo ¿a qué consulto? por eso se hemos traído al mejor teléfono del mundo entero es el de la Fundación Anar donde hay teléfonos para adolescentes que tú llamas que tiene 16 años que te aconsejan para los 16 años él puede decir el número de entradas es una grada y un día lo intenté llamar lo que pasa que me conocieron me camina y dice yo soy un adolescente y como en la tecina me dijo eres el burri me la foto me llama todo el mundo burri ¿qué hace? pues muy sencillo después lo darán tarjetas pues muy sencillo uno coge no la tengo pero sí sí, sí tengo una muy sencillo esto es el QR cuando yo se lo digo la sala de recente me viene a comunicar este sabe lo que es un QR claro uno lo pone en el móvil y va al recuadro donde es y sale todo lo que hay en ese recuadro aquí está un recuadro en donde está todas las aplicaciones prácticas cuatro y todas las mejores páginas web para formarles se lo das y las tres alunas ya lo van yo lo he visto dárselo y en el metro no hacerme ni caso oye que acabo de estar es que estoy eh tuiteando para el futuro y esto con lo cual eso cuando tienen un problema y están convencidos de que deben que dese más a ver que me dice esta aplicación y yo lo he visto es que no con lo cual me han dado un instrumento el suyo que lo guardan aquí que lo pueden consultar sin que lo vea nadie y que aprenden que no tienen que acudir a nadie y decirle me pasa eso eso es violencia de género y te sale la comunidad valenciana no quiso por eso lo del jamón la comunidad valenciana no quiso lo aceptó para sacar miles y me llamó y dijo no podemos no vamos a hacer publicidad de otras comunidades está de lo bueno como no es vuestro por lo cual mi consejo es que Extremadura no hace publicidad del jamón porque el jamón es vuestro no hacerlo ahora parece que lo voy a convencer de Andalucía estoy convencido que pronto habrá una tarjeta que reparta la dirección general de juventud ya está como allí también se aconseja que confíen con los padres acudirán los padres como allí lo primero que aparece es el 016 que si se llama el 016 y se le dice que uno es adolescente ¿a dónde va a parar? a nadie ministerio pero se puede llamar al hombre el 016 se fue a eso lo que ocurre es que hay comunidades que no tienen el número de ganar porque claro tiene que ser el número suyo eso de la comunidad es como leigo ¿verdad? es decir claro tienen los dos números tienen lo que les enseña y la página web que les enseña y claro a cualquier adolescente le das que pincha una página web y te dan a una velocidad de ver porque es lo que les gusta descarga y donde además y donde además y está ya aquí en el recuadro es un sitio donde hay youtubers tú coges a los adolescentes y le envías lo cuelgas en la página yo tengo dos páginas no más VG no más VFG no y una es adolescente si merece el género donde no veréis nunca hablar de delitos cuando cuelgo yo tuve 5.000 6.000 entradas claro cuelgo yo tuve de raperos no como vengo a decir el mensaje lo digo a mi modo a mi la deputación de Valencia me subvencionó el poner en marcha un proyecto a adolescentes y a adolescentes de género me pagó lo que había quedado pero después ya cuando me quiso ampliar me quiso que convirtiese el programa en los adolescentes y en los adolescentes de género en un acto político y en la violencia de género no admito colores políticos eso es un problema en la sociedad por tanto yo ya me desmundo yo tengo un color político que es el aristotérico el bien de la ciudad y un color en mi vida de social la amistad y en política Groucho Marx que decía señora señora estos son mis principios si no le gustan no tengo otros eso lo decía mucho más pero José Antonio le voy a decir señora estos son mis principios si no le gustan no tengo otros y entre esos gustos es que en violencia no hay colores políticos no hay colores políticos pero hay distintas actuaciones ¿qué? que hay distintas actuaciones hombre hay que distintas qué actuaciones claro hay que seguirle por supuesto eso vamos hay que seguirle pero cuando digo hay que seguirle a quien que gobierne el que sea que tenga eso por supuesto la distancia de la actuación mira la cuestión de la política lo que está claro es que yo debo buscar el bien de ciudadano ¿dónde proviene la ideología? que creo que el bien de ciudadano puede enfocarse mejor así o así eso yo mamito vamos como no es que si no ahora lo que no puedo admitir no admitir nunca en mi vida es utilizar un color político no no la meto la ideología si hombre claro vamos podemos llegar que no la metiese que el enfoque que doy a una cosa lo enfoque como yo quiero y entonces yo lo enfoco dando la imagen no eso es evidente pero no me habéis entendido cuando digo que no la politización bueno dicho eso que hemos querido los padres pues dices bueno pues ya los tengo en marcha pero además de apoyarles con nuestras aplicaciones prácticas vamos a ver si busco que sean ayudados también ¿por quiénes? por los padres por los profesores y resulta que lo de los padres es más complicado que me parece porque yo he intentado a unos institutos reunirme con los padres de Lampa y los horarios son follos porque claro ¿en dónde puede ser? ¿y por qué? bueno no entonces resulta que en la adolescencia se encuentra uno guía para padres madres y padres con esas adolescentes que sufren violencia de género sensacional y además está en digital la única pedra que se lo dijo van a pedir que lo haga pero no tienen ni un tiempo es que tú se lo das a los padres y claro le das a leer mi tomazo de 250 grandes páginas dicen que los adolescentes no leen más de folos y medio porque tendremos por 10 para los mayores pero si hermano fijaros bien yo voy a fijaros nada más fijaros bien el índice he visto a muchos padres en Valencia escanalizarse y uno de los índices es ¿por qué os cuesta ver lo que le está pasando? o me pongo no oiga que cuesta verlo segundo ¿por qué no lo ha contado? ¿por qué no lo ha contado? yo podría mirar mano de ¿por qué no lo ha contado? ¿por qué unir? eso me es malo porque lo tengo aquí segundo capítulo reacciones de madres y padres y aquí enseña reacciones posibles y reacciones no posibles o no debidas saco la azuleta por ese ¿no? es decir después de tanto trabajo no la la tendré porque está muy ordenadito yo soy un desordenado pero en chuletas no digo los jóvenes no cuentan nada a nadie menos a los padres yo sostengo que si hay que ayudar a los adolescentes tengo que ayudar también a los padres a que ayuden a los adolescentes digo yo y por alto esto es el más peligro que la reduzca 35 folios pero lo haré con tiempo y una caña pero bueno es tan digital o sea que tampoco hay que hacérselo comprar esto puede llegar a todos los padres de un ámbito con plic y el cceo plic después habrá que conseguir que lo lean por ejemplo tiene miedo a que las personas adultas subestimen lo que les ocurre o que no le hay importancia ¿no? es decir segundo otro de eso que van a controlar la situación vamos si yo le cuento a mi madre o a mi padre que es que estoy un poco nerviosa porque me controla me dice cómo tengo que vestir dónde tengo que ir cuándo puedo salir con quién puedo salir lo que piensa primero como se lo cuente me van a estar controlando ellos y a mi me dijo una chavala prefiero que me controle mi pareja que mis padres o me niña lo entendí por ejemplo que no se tienen acotado sobre todo cuando han escuchado sus padres actos ten cuidado ten cuidado ten cuidado ¿os acordáis cuando fuiste los adolescentes? había unas caras y algunos iba a decir una tontería hace dos o tres años ten cuidado ten cuidado ten cuidado pues lo de los zapatos cuando salían los zapatos nuevos ten cuidado que no pisen un charco yo buscaba donde salen los charcos y me decía papá es que me he resbalado no puedo otro porque existe la creencia errónea de que iniciar contacto físico está muy buena besos, caricias llevan prisión yo he escuchado chica porque dice claro si digo que me besa mucho ya te has acostado con él pues yo le no tengo tiempo deseado en decir pero a vosotros no pero al frente le diría que es muy bueno primero hay que llamarse y te quiero y después tiene que haber besos y caricias después había que señales a donde deben llegar después que ir a lo que nos era dana a sabiendas como no, no si ya voy a contar ya como Gregorio de Ciencias le pregunté me quieres hacer el siguiente cuenta una hora diaria desde los 15 hasta los 65 una hora diaria de sexo una hora ya va a ver una hora todos los días de la vida de los 15 años hasta los 65 ¿cuánto supone? el 100% resuelve de una persona no ir al 4% yo no voy a poner en la formación de los adolescentes un grande esfuerzo en el 4% en su vida sigo ya me están cortando reacciones los padres primero comprender y creer hay que comprender el adolescente el joven el adolescente mete la pata ya que comprender que ha metido la pata está aprendiendo mete la pata me extendería pero bueno ya me ha cortado pero podríamos seguir con lo cual tengo que resumir hay que conseguir en el tema de las relaciones afectivas que los adolescentes sean protagonistas de su propia historia chavales habéis empezado a caer fenomenal es importantísimo en eso la vida vosotros si queréis ser como hay que ser y valores vosotros yo nos voy a llevar a la mano vosotros son los que tenéis que ser protagonistas porque si no hay que ponerle delante recursos para que puedan consultar pero lo que no podemos hacer es ser protagonistas nosotros de la vida de ellos hay que acompañarles en el camino que hacíamos y termino que hacíamos o que hacían nuestros padres cuando comenzábamos a andar en bicicleta ya nos soltábamos un poquito y íbamos solos yo veía que mi padre me vigilaba por llegar a los 300 metros jatacoró me vigilaba hay que decirle a los padres y formarlos y a los profesores y escritores que tienen que estar alertas para que en el momento que necesiten sepan que puedan apoyar ellos por lo cual protagonistas no se le llevará la mano que creen su propia historia como todo adolescente quieren pero ayudarles que en su gurú con su lenguaje con su modo de ser con su modo de actuar yo confieso que me ha costado mucho tiempo bueno a ver si estás con los adolescentes o con 80 y hablarles de su lenguaje bueno pues si uno se esfuerza se consigue yo he dado el mensaje si puede alguien preguntarme que me ponte voy a repetir lo mismo y no os enseño lo que dice cada una de las capacidades de las prácticas porque como van a dar una tarjetita vais a vuestra casa y con el juez veis lo que hay ahí ¿no? el juez es muy fácil ¿no? venga muchas gracias Antonio ¿qué? ya está ya está tenemos muchas cosas que hablar bueno ahora le pasamos la palabra a Benjamín Ballesteros de la Fundación bueno buenas tardes bueno puede que algunos de vosotros y de vosotras no no conozcáis una semana por eso voy a empezar mi presentación explicándonos qué es Fundación ANAR y bueno pues hay que decir que ANAR significa ayuda a niños adolescentes en riesgo es una organización que nace en 1960 y que nace porque bueno pues de forma totalmente anecdótica deciros que la la presidenta de la Fundación ANAR doña Silvia Moroder que es también la fundadora supo de cinco niños que estaban viviendo abandonados en un camión en el barrio Madrileña de Vallecas en 1970 los servicios sociales no se imaginamos nada que ver con lo que son hoy en día ella en aquel momento pensó que esos niños no podían seguir viviendo allí además ella se enteró porque estaban cometiendo pequeños hurtos en los alrededores y entonces pues lo que pasó es que había que recogerlos y lo que creó en aquel momento fue un modelo que era totalmente novedoso para la época y es en lugar de recogerlos en una gran institución se recogieron pues intentando formar lo más parecido a una familia normal allí se le colocaron dos educadoras también una psicóloga para que hiciese tratamiento a estos niños también por otro lado se trabajó con las familias de origen con unas trabajadoras sociales y bueno pues enseguida empezaron a llegar más casos de niños que estaban en la misma situación y fuimos creciendo hasta alcanzar siempre en la Comunidad de Madrid un total de 11 hogares y más de 100 niños recogidos en estos hogares con estas características la Fundación Banal creó entonces una estructura de patronato y en su patronato también formado en su mayoría por mujeres lo que pensaron había allí personas de Colombia de Perú y de México y pensaron que este modelo podía ser perfectamente exportable a estos países de Latinoamérica y se crearon y se abrieron hogares allí en aquel momento pues fueron creciendo pasamos a ser una ONG internacional y básicamente este era el modelo el modelo eran hogares que tuviesen como máximo un total de 10 niños con 3 educadoras para que cada una de ellas se ocupase de 3 niños como máximo 3 o 4 siempre con psicólogos trabajadores sociales etc. entonces en un momento durante la década de los 70 y los 80 fuimos creciendo como decían el número de hogares pero en un momento determinado ella que siempre ha sido una mujer muy visionaria se enteró en una plataforma internacional se enteró de que existía un teléfono novedoso que se había abierto en Inglaterra que era el Childline que era una línea de ayuda a niños y niñas que estaba dando buenos resultados y también se había abierto también un teléfono que era el teléfono azurro en Italia y que daba también muy buenos resultados y en cuanto a poder ayudar ya en aquel momento lo que pensó fue ¿cómo? ¿que puede ayudar a muchos más niños a través de un teléfono? pues esto funciona en estos países tiene que funcionar en España y luchó contra viento y marea para intentar abrir un teléfono porque nadie entendía que en un teléfono de ayuda los niños pudiesen querer llamar para contar aquellos problemas que les estuviesen preocupando nadie creía que eso podía llegar a funcionar y consiguió en aquel momento el apoyo de la ministra Cristina Alberdi en 1994 estoy hablando y ella en una rueda de prensa bueno pues apoyó la apertura de este teléfono y siempre contamos como algo curioso que dudábamos de si empezarían a llamar porque claro llegaba un momento en el que todo el mundo te decía este teléfono no creo que funcione ¿cómo va a contar un niño que su padre le tenga? ¿cómo va a contar que están abusando sexualmente de él o de día? entonces en aquella rueda de prensa el teléfono empezó a sonar y deciros que desde hace 21 años el teléfono no ha dejado de sonar ni de día ni de noche ¿qué características tiene esta línea? bueno en la diapositiva anterior veíais también que en estos países en concreto en Chile y en Perú también hemos abierto líneas de ayuda a la infancia y tanto en bueno Perú fue el primer país de Latinoamérica que tuvo un teléfono de ayuda a la infancia con estas mismas características que voy a contar ahora perdón no sé qué pasa bueno ¿qué servicios os prestamos? y qué líneas son las que tenemos desde la funda semanal tenemos el 920-2010 que es un teléfono de ámbito nacional este de aquí arriba el ratón se ve ¿verdad? el puntero del ratón el 920-2010 es un teléfono que se abre en 1994 pero de forma prácticamente paralela empezamos a darnos cuenta de que la línea se colapsaba también por muchos adultos que querían contar situaciones de niños imaginemos un vecino preocupado en medio de la noche que está oyendo gritos y que no sabe cómo actuar o un profesor una profesora que está con un niño y que ve que tiene marcas y no sabe qué procedimiento tiene que seguir o si debe de dar algún paso o si en el centro escolar se niegan a llevar a cabo algún tipo de acción desde Fundación Anar pensamos que había que crear un teléfono paralelo que fue el teléfono del adulto y la familia llamamos así para que cualquier persona que estuviese dentro del entorno de un niño pudiese también recibir una atención una ayuda para poder resolver ese problema que estaba quejando al niño no es un teléfono para adultos es un teléfono siempre orientado a la infancia luego más adelante abrimos el teléfono para casos de niños desaparecidos este es un teléfono corto como veis es el 116000 es un número armonizado común a todos los países de la Unión Europea formamos parte de una plataforma internacional que se llama Missing Children Europe que lo que hace básicamente es el que trabajemos en red para poder localizar a cualquier niño desaparecido que esté dentro de las fronteras de Europa y el objetivo es que todos tengamos una misma forma de trabajo unos estándares de calidad similares en casos de desapariciones básicamente como no voy a entrar más en esto simplemente anunciar y explicaros existen 5 tipologías de desaparición de un menor que son las fugas hay que pensar que detrás de una fuga muchas veces hay situaciones muy graves detrás no solamente hay casos de trastornos de conducta como mucha gente piensa hay muchos casos de abuso sexual de malos tratos etcétera están los casos de secuestro o sustracción parental están los casos de menores inmigrantes sin papeles no acompañados en nuestro país están los casos de pérdida o accidente que se pueda producir imaginemos en un centro comercial un niño que se pierde o en una playa y por último los casos con desgraciados casos de fines criminales estos son los menos pero también existen nuestra misión en este teléfono básicamente es dar apoyo a las familias que no existen apoyos las familias que muchas de ellas no pueden cerrar imaginaos la desaparición de un hijo es quizá de las peores tragedias que puede tener un ser humano entonces sobre todo porque no puede cerrar el duelo que supone esa desaparición y estas familias se ven muy solas nuestro objetivo ahí es acompañar a las familias darles el apoyo psicológico que ellas necesitan además de a través de un convenio que tenemos con fuerzas y cuerpos de seguridad de estado a nivel nacional dar traslado cuando es para fines criminales inmediata transferencia de esa llamada a las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado como decía y por otro lado también informar sobre cuestiones tan sencillas como poner una denuncia porque muchos padres piensan que hay que esperar 24 o 48 horas porque lo que dice la televisión y porque lo vemos en las películas y es un mito y es un error y desde ahí informamos cómo deben de poner esa denuncia cuándo deben de hacerla etcétera y como os decía también el trabajo internacional el hecho de que en un momento determinado cuando hay crossborde cuando hay cruce de fronteras dentro de la Unión Europea nosotros trasladamos esa información entre los otros teléfonos de ayuda porque como os decía empezamos siendo tres teléfonos de ayuda hoy en la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea tienen su teléfono de ayuda y a nivel mundial son 198 países que trabajan y que todos estamos unidos a través de una plataforma que se llama Child's Play Plan Internacional que nos vincula y que nos permite también que trabajemos en red para ayudar a través de la Unión Europea